Con la propuesta de paralizar el sector ante la crisis histórica que atraviesa, concluyó la Mesa Ganadera Nacional que se reunió este domingo en Atacames, provincia de Esmeraldas. La necesidad de que al sector ganadero se le autorice portar armas para garantizar su seguridad y frenar a las bandas que roban reces fue uno de los temas analizados. Pero como ustedes saben, en el campo, la única forma de defenderse y la única forma de estar seguros es con un arma. Uno no puede estar con un perro que ladra. El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos observó que si este gobierno no toma la decisión de autorizar el porte de armas, la tomará el próximo. También cuestionaron a los jueces que liberan a los cuatreros. Gerardo Ceballos es ganadero de Manaví. No sé quién nos hace más daño, si los cuatreros o la justicia. Señores, he estado al borde de ir a la cárcel porque la policía me ha entregado ganado. Y como no les he seguido la acusación particular por tres vacas, ellos, los cuatreros, me han enjuiciado y me han sentenciado. Las ponencias para que se atiendan los problemas de robo de ganado, el porte de armas y la falta de ayuda para la producción agroganadera, así como financiamiento productivo, serán entregadas al gobierno en los próximos días.